bienvenidos a este su canal platicando con carolina y pues el día de hoy me van a acompañar a decorar mi casa ya saben que está toda esta onda de la navidad de espíritu naviteño de pura ser hermanos amor y paz y toda la situación mientras yo les cuento una anécdota que me pasó y que neta siempre les he dicho en los negocios siempre va a existir la envidia o sea tú no tienes que decirle a la gente cómo te va la gente siempre se da cuenta de cómo te va la gente te mira la gente te observa hermanos y más la gente envidiosa todos los nombres han sido cambiados para no tener problemas porque mucha gente que me sigue pues me conoce y sabe precisamente de quién estoy hablando porque muchas de esas personas fueron mi paño de lágrimas durante esa temporada tan fuerte en mi vida y pues bueno yo por aquellos ayeres fui una de las jugosas más exitosas de todo puebla precisamente yo así me auto llamé chamacos porque porque vendía aproximadamente 100 kilos de naranja diarios no contando con zanahoria no contando con licuados no contando con snacks saludables así que obviamente pues la gente se fue dando cuenta pues bueno felipe tenía unos locales chamacos cerca de mi negocio bueno yo cerca de los locales de él y pues felipe hagan de cuenta que nunca podía rentar un local bien porque porque siempre o sea de por sí es un viejo muy mañoso si tú hoy pagas tres mil pesos de renta en su local mañana ya pagas cuatro mil quinientos y precisamente sabes por qué porque no hay un contrato de por medio tiene una labia para convencer a la gente pero pues la gente no sabe que precisamente se los va a chingar no así que siempre había tenido problemas la gente no duraba su felipa o sea su esposa maestra pero pues de nada le sirve que de educación si ella pues realmente ni siquiera es un poquito a lo que dice ser no la verdad una mujer muy 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 problemática chamacos imagínate que si tú le rentas un local pues ella misma se encarga de de destruirte no o sea realmente dices qué onda con qué rollo con felipe pues bueno en ese momento felipe no tenía gente en su local y dijo pues ya me tardé años en rentarlo o sea no se renta qué hago y pues dijo si a carolina le va bien o sea ahora voy a vender la idea de que quien me rente el local quitamos a carolina y precisamente se va a quedar con toda la clientela de carolina pues o sea hagan de cuenta que tú estás rentando un local ya con clientes plebes ustedes van a decir pero si un negocio no nomás es llegar y ponerte y aunque tenga clientes o sea siempre la gente pues busca a quien no pues resulta y resalta que siempre hay un roto para un descocido felipe encontró a úrsula úrsula fue una de las mujeres neta que yo hasta veces digo o sea qué tanta labia tuvo que haber tenido felipe para convencerte o de plano estás bien de plano estás bien felipe porque híjole o sea o sea no 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 me cabía la explicación chamacos y pues bueno yo empecé a notar que llegaba una camioneta blanca chamacos a vigilar a alguien o sea se ponía como en una esquina donde tenía como panorama de las calles que donde había más como movilidad no y pues yo dije a ver a quién estás vigilando porque no trabajas por acá o sea porque yo me conocía quien trabajaba por ahí dije familiar de alguien ya te hubieras bajado y hubieras buscado o sea qué haces ahí entonces yo dije la neta chamacos ustedes luego dicen es que porque eres bien groser que porque chamacos el barrio me respalda pues o sea yo tengo amigos muy barrio entonces pues yo les dije oye llega una camioneta así 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 me dijeron ten cuidado porque o le quieren dar a alguien pues un sustito van a secuestrar a alguien o van a dar un golpe porque había empresas pues obviamente ahí donde estábamos y la neta gente pesada pues si había en esa calle no voy a decir quién pero la neta sí o sea yo me conozco todo ahí pues la neta si había gente pesada y pues dije ah bueno está bien entonces empezó a pasar el tiempo y yo platicando con los vecinos con los que yo sabía pues que estaban pesados yo le decía oye qué crees decían que le digo viene una camioneta a checar así ve mucho para allá hay que tener cuidado y me decían qué bueno que nos dices pues por cualquier cosa no y la neta pues siempre llévate bien con tus vecinos pues porque nunca sabes cómo te van a tirar paro y ellos decían no pues está bien que te des cuenta como de esas cositas así que pues ya empezó a pasar el tiempo y chamacos saben a quién me vigilaban pues me vigilaban a mí chamacos era la úrsula con su marido su hija y su yerno iban a verme y te das cuenta por la finta o sea yo la neta dije esta gente de por acá no es ha de ser de un pueblito o algo porque se les nota este dije que han de querer que han de querer chamacos ya cuando vi que llegaron a rentar el local que ya llegaron con sus muebles con sus refris y toda la situación la neta yo dije va a ser un pinche local de comida entonces como ahí está un restaurante a un lado yo le dije oye qué rollo ya te vienen a tirar aquí pues el changarro y me dijo sí verdad se ve como un restaurante digo sí dice no pero ya llevo tantos años o sea no le preocupaba pues todo normal dije pues ya vamos a tener vecinos porque pues obviamente todos entre vecinos la neta si nos ayudábamos verdad los que éramos buen pedo los que no que se fueran quien sabe a dónde y pues ya chamacos este pasaron el tiempo y resulta y resalta que era un negocio igual a las naranjas jugosas y yo dije qué cómo sea por dios nadie nos va a llegar a los talones pero la úrsula chamacos llegó con unos precios más económicos obviamente en un local yo era un negocio tipo pues sí callejero la neta sí pero bien chingón la verdad y pues resulta que la úrsula chamacos llegó con precios la neta muy bajos muy bajos y yo dije ni vendiendo cinco veces lo que vendó sacarías para la renta úrsula o sea jamás pero dije bueno pues cada quien verdad la neta úrsula si traía este pues dinero si traía patrocinio pero chamacos les voy a decir algo siempre que te pongan un negocio al lado tuyo y tú digas por qué o sea porque la gente es así la neta te va mejor a mí cuando ella llegó me empezó a ir mucho mejor chamacos porque porque hace cuenta que iban y comparaban porque si por precio comparaban y la neta sean pues como que no o compraban y con malas caras así y la neta yo a mis clientes o sea algunos si me los pendejeaban y van a decir ay por qué eres con tus clientes chamacos la neta para todo hay que tener modos pues yo la neta me llevaba con mucho cliente o sea fiel todos aguantaron conmigo y resulta y resalta que pues pasó el tiempo y a la úrsula no le salía para la renta plebes así que dijo sabes que pues voy a hablar con felipe qué rollo felipe pues tú dijiste ya pasó el tiempo y esta chamaca no se va y yo no tengo para sacarte pues para para la renta precioso y dijo felipe no pues es que todo es cuestión de esperar hay que esperar que no sé qué dijo no pues es que la neta pues ella está haciendo más grande su negocio o sea cuánto no vende o sea cuánto genera y yo ni siquiera pues bueno porque yo me enteré por todo el chisme chamacos y dijo no pues que hay que unir a nuestros cerebros y de tres no hacíamos ninguno chamacos siempre hay un roto para un descocido pero ellos en su super mente empezaron a idear a hacer cosas como por ejemplo tirarme brujerías nunca entendí por qué me fueron a tirar revistas no por o sea nunca lo entendí como o sea los que a ver si por acá me sale un brujo como para qué es eso para que yo terminara ahí o qué ondas no sé me iban a tirar este bebidas como cervezas o así y neta créanme que no era como de calle alguien se lo olvido porque dices bueno se lo olvido una vez pero casi diario o sea no me iban a tirar pues hierbas huevos y así no entonces yo sí una vez le dije al padre le dije oye qué rollo le dije porque por la neta yo no soy mala onda con ella pues llegó muy loba no me saludó yo dije ah buenas tardes yo así pues ya son vecinos y o sea nadie ni a los vecinos ni a los negocios cercanos les hablaba entonces pues todos quedamos como qué rollo y decían no pues tú hay que seguir pero o sea son nuevos y pues van a necesitar de nosotros no y pues ah bueno la neta cuando lleguen a un lugar nuevo chamaco siempre saluden a la gente nunca sabes cuando te vayan a sacar de un pinche problema ya me dijo el padre mira claro dice así como existe lo bueno existe lo malo solo no te separes de dios porque si dios que venció la muerte cuanto más esto pero ten mucho cuidado porque la gente es mala y le dije no pues sí y ya me dijo pues voy a orar por ti pues ya chamacos puso a orar a toda la gente porque pues apenas estaba calentando ese tema dije pues ya va yo llegaba chamacos lavaba mi piso y todo y ustedes se han quejado porque tienes un carácter así que retrocer que chamacos si supieran que mi carácter es lo único que me ha salvado de tanta pinche gente envidiosa yo llegaba parece y ahora la chingada y esto pues la neta pero groserías fuertes y yo bien loba hagan de cuenta que un un hombre pues y peor que un hombre chamacos porque las mujeres somos más lobas si nos tocas a un familiar o nos tocas un negocio te metes con nosotras entonces chamacos no les voy a hacer el cuento más largo empezaron a idear más cosas por ejemplo empezar a construir ahí donde estaba mi negocio porque porque o sea entre más ellos me aumentaban a mí mejor me iba pero pues obviamente si era cansado plebes hasta ahorita yo que voy al psicólogo como que entiendo como que esa parte de que o sea carolina era tu bienestar tu salud mental pues sí bebé pero y qué comía yo o sea también no les voy a dejar el paso libre tan fácil ellos empiezan a construir un fin de semana un sábado en la tarde y yo le hablo a mi compa y le digo oye qué rollo le digo están construyendo dice no tú el lunes llega y preséntate y montate dice porque ellos no pueden este delimitar un espacio pues ya chamacos hagan de cuenta que mi amigo pasó tomó fotos porque mi amigo trabaja en el gobierno tomó fotos que lo manda con sus compas y que dicen no tiene permiso de construcción plebes hagan de cuenta que yo se lo puse al gobierno en bandeja de plata porque imagínense diciembre pues el gobierno quiere dinero no y pues ya este yo llegué me puse lunes pues llegó un un albañil que yo de nombre le puse changoleón por por culero este y me me empecé a echar broncas o sea así de la nada el vato o sea pensó que yo me iba a pues agüitar no y que dice este no pues que ve quitando tus cosas porque yo aquí estoy trabajando digo tan de enséñame tus permisos de construcción nada que digo pues no puedes construir señor y tú me tocas a que lloren en mi casa que lloren en la tuya pues que chillen en la tuya compa y aquí vamos a ver quién es más cabrón así chamacos o sea y muchos dijeron porque no tienes miedo pero plebes a mí el miedo me impulsa a ser más grosera más cabrona y a defenderme ya que lleguen en tu casa que lleguen en la mía mejor que lleguen en la tuya y pues el vato se quedó como sacado de onda no y como que le bajó tres rayitas lo metieron la la úrsula porque me lo aventaron o sea fíjate la neta hasta maricones son ay perdón por la palabra pues pero si son mala onda y el felipe lo metieron como pues vamos a idear ya el caso que ese mismo día llegó un brujo y yo me di cuenta por los aspectos chamacos ustedes no saben pero yo traigo conocimientos de muchas cosas y lo metieron al local todos ahí se metieron changoleón felipe y la úrsula a platicar con el hombre ese se salió felipe y el changoleón y la úrsula se quedó con el señor entonces bajaron las portinas del local y empezó a salir mucho humo del local mucho ustedes saben que el humo es escandalosísimo entonces pues yo jugando la neta si marca el 911 y le dije que se estaba quemando un local que estaba saliendo mucho humo que estaba cerrada la cortina o sea yo diciendo pues que no había nadie chamacos que mandan a protección civil que mandan a los bomberos y a toda la policía y que les tocan la puerta y precisamente ellos andaban haciendo ahí sus limpias chamacos pero mientras ya los había evidenciado pues y cuando yo dije yo no sé quién marco o sea la gente llegó y pues empezó ahí que si todo estaba bien que si nos estaban quemando y toda la cosa no así que como la úrsula se enojó pues la neta se agüitó pues porque dijo estás muy loba y el hombre es el brujo pues se me quedaba mirando muy fuerte y yo también me la quedé mirando dije pues como quieras papacito porque así como tus santos pueden el mío es más chingo y pues ya chamacos resulta y resalta que este llega mi amigo y me dijo cómo te fue o sea qué está pasando le dije no pues así 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 este y él mi amigo súper buena onda porque sabe que pues yo no tenía familia acá y me dijo no te agüites cualquier cosa yo estoy contigo o sea y pues no hay permiso caro o sea jamás pueden construir y dije no pues está bien el caso chamacos que un día me habla mi amigo pasó tiempo plebes pasó tiempo y me habla mi amigo me dijo tal día quiero que te metas a las 12 del día o antes le dije pero por qué pues si yo a esa hora todavía sigo vendiendo me dijo por favor hazme caso y digo ok y ya háganme cuenta que es al otro día llegan y como a las 12 yo me empecé a meter así como me dijo él llega el gobierno de pueblas chamacos y órale papá y tus permisos de construcción quiero tus permisos de construcción y no pues dice sabes que es que la neta pues no tengo pues el gobierno aquí en pueblas chamacos es muy lobo o sea la neta el gobierno de pueblo apenas ven que estás pegando un blog y la neta ya te están clausurando todo y pues le dijeron si tú no me quitas eso no me levantas tu barda porque ni era una barda nomás se limitaron para cierto día o sea la neta te vamos a clausurar todo absolutamente todo y pues chamacos patitas para que las quiero más se tardó changoleón en construirlo que en una hora quitaron todo lo que habían construido o sea la neta yo a veces me siento chingona y les voy a decir por qué yo nunca he sabido por qué dios me quiere un chingo chamacos o sea por qué me quiere tanto la ante yo le digo o sea señor o sea soy bien soy bien pecadora digo y por qué me quieres tanto pues luego me acuerdo digo pues si yo no era mala chamacos la neta yo siempre me porté o traté de portarme a la altura pero bueno ese era ese era mi panorama mío bebés hasta que un día llegó mi hermano y planeta ya había pasado una clienta una clienta que era clienta de úrsula que como úrsula pues agarró sus bolsitas y se fue este llegó la chava y me dijo le digo ay digo ya se fueron tus amiguitas yo picándole no dijo pues si dice pobrecitas pues ya no le salía para la renta y ya pues ella me empezó a contar todo el chisme que cómo las habían engañado y así o sea úrsula chamacos pagó lo que había pagado en su vida por un local y 100 mil pesos estamos hablando de barato o sea para que vean cómo hay gente la neta este pues como ustedes la quieren llamar o sea que suelta dinero a lo tonto y pues resulta y resalta que ahí la chava me empezó a decir no la úrsula se ponía a llorar y decía que que pues ella nada más lo que quería era vender y así que no sé qué y o sea como diciéndome ahí yo me di cuenta chamacos que yo también fui bien cabrona pues o sea cabrona en no dejarme en pues dije pues si yo yo llegué primero o sea y por qué te pones así no o sea la forma de actuar de las personas y llegó mi hermano y me dice oye sé qué tienes le digo no pues es que así está la onda así así me dijo y eso te agüita o sea te agüita que te quisieron venir a tirar a ti primero o sea y es como de que hay por qué me va mal en la vida pues como actúan carolina por eso sí les fue mal en la vida y la neta sí chamacos la neta sí o sea si quieren saber más de este tema ustedes pregúntenme tengo mucha tela de dónde cortar preciosos pero esto lo quería sacar de mi corazón no los había compartido tal cual porque yo no lo podía no lo podía yo decir antes sin llorar porque porque la neta me me hicieron cosas muy 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 fuertes muy fuertes este pero pues ahora ya ya le empieza a tomar como que más con más tranquilidad así que esto fue todo por hoy nos vemos en los siguientes vídeos bebés y que pasen feliz navidad bye omitan la publicidad por favor porque yo de ahí pago mi internet nos vemos en las siguientes bye